Represento Justin Conflict Así que Saddam y Bin Laden se unieron para tumbar a Bush ¿Quién? ¿La Diabra y la Monigota? Me enteré que le llegó la nota El único que tiene 20 años cantando y todavía mata con la boca Si te eres un demente, ¿por qué no tienes tu mismo partón y forma una demencia? Estoy cabriado y está hablando de impertinencia Bad White Bucal Yo no uso crema ni lipstick, ni me pongo peluca Y no me crema sobre porque tengo tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba toca El estilo de lo tú y te preocupa Yo no uso crema ni lipstick, ni me pongo peluca Y no me crema sobre porque tengo tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba toca El estilo de lo tú y te preocupa Ya voy a quitar de esa manía de estar hablando tonterías Si todo lo que tú dices son mentiras y palabrerías Tú te metiste con el clan de la supremacía Y ahora vas a pagar por tosadillas Porque yo no tengo que fumar para hacer maleandería El que va a hacerlo así no espera que otro hombre se lo diga No necesito espía pa' reventar tu orgía Haré que tú te acuerdes de esos duey todos los días Yo no uso crema ni lipstick, ni me pongo peluca Y no me crema sobre porque tengo tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba toca El estilo de lo tú y te preocupa Amigo del diablo, aquí llegó tu exorcista Y será mejor que tu Wipan la tengas lista Que voy a darle duro a ti y a tu corrista Porque sé que son más masoquistas que los arnulfistas ¿Cómo pudiste cometer esa bobada en meterte con la ficha equivocada? El acta de guerra ya está firmada Sobre parece que lo que viene es balas y cachetadas Ya yo conozco tu historia Ya yo sé que en la guerra te comportas como guiar Por eso ya te ha fichado tu funeral Voy a coger de aquí en el tomo en la capital Yo no tengo carro ni plata ni tengo una gran casa Y nunca me he visto con saco y con corbata Pero controlato la gata Y eso es lo que a ti te mata Que tu paterna una tiene que hacer papel de chata Cuando sepan que tú se achapa Y que todas tus prendas en la hoyería tú la echapas A ti lo que te duele es que subimos como espuma Que mi clan hay puro hombre y en el tuyo hay pura tuna Yo no uso crema ni lipstick ni me pongo peluca Y no me crema siempre porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba tuca El estilo de los tuyos te preocupa Oye, ¿a qué tal velas el Foxy Bencino? Los manes que en el bici siempre andamos viendo fino Qué pena que tengamos que tirarla unos cochinos Y lo que más me engaño es nuevo como fino El que no está en esta canción es porque no vino O porque sabe que podemos contra el enemigo Ya llegaron los de adelante, los ignorantes Los que parqueamos de manada como los elefantes You know this rush, aquí está tu pan atrás Pa' que vean que los manes tienen el flow y el jeep ya So mejor que tú darías lo que vas a hacer Y ese cinguito dime cuándo y adónde Que ahí estaré Pussy one Morirás Don Shepa Dembela tu dirida from New York Street Clan representando Blin, blin, foca Back white bucal Cuando te cuartes, suelte, tú ahí te pegas en la pared Como si fueras papel conta Vas a pedir ayuda, saldrá en ciudad desnuda La escena será cruda y no habrá censura Como te dije una vez, evita procura y madura Que ya hace tiempo, wartime, venimos en esta asignatura Y todos los videos de los doy saldrán en reguemiles y en sin censura Así que ocupa tu lugar en la basura Sabes cuál es la que es, Cali Tomis Yo estoy clan Representando Pura Huma Pura Huma Pura Huma Pura Huma Pura Huma Pura Huma Gracias.